Bueno, mi gente, ahora vamos a volar a la azulita, no bulto, mirenla ahí, la plantica, esa es la que vamos a volar ahora para lajear, que nos llevamos ahorita, no bulto, como la está arreglando, la está marrando el lilo porque la cambiamos, por la dos que nos llevamos, ahí está la de nosotros y la que nos hemos llevado, cuidado David, como ve candado, que es lo que hay, ahí hay dos candados que están lajeando, miren la transparente donde volvió, miren otra, ya no se la están mandando la transparente de por allá también. Vamos a ver qué es lo que es con la planta de nosotros, la que nos llevamos ahorita, vamos a ver si lajeamos, vamos a ver qué es lo que es, la transparente estaba en lajeo ahorita con una ahí, el candado, oíste, esa transparente estaba lajeando con la roja ahora mismo, hay que tener cuidado, ahorita viene de sorpresa, mi gente, suscriban, se ativen la campanita de notificaciones, dejen su like, esa viene de para allá atrás, no, yo creo que no, por esta no tiene, la transparente no tiene, oh, candado, ya empezando, va a bajar eso ya, si no, tan rápido, oh, por eso es que me gusta que tu lajees, porque tu no andes en eso, loco, esa otra que la vamos a dar, ahí, ay, hay otra vez se zafó otra vez se quitó se les soltaron hay la de nosotros mirenla ahí transparente lo que ten problemas en la G o en un burrito y bien bueno ya de nosotros mi gente ya la tenemos ya la planta mi gente la traímos eso fue de una eso fue algo rápido mi gente no bulto se llevó te ha llevado dos tubos mal se lleva una miren yo sabía hoy es un pelito de fósforo que tiene en el medio o pero mira como le hicieron los frenillos mi gente a esta miren ustedes mismo la margen la margen los frenillos con un palito de fósforo eso para que no se suelte para hacerlo bien el que la hizo lo hizo bien una transparente ya ustedes saben no me llevo pares hoy en la viajeos totales que andamos vimos que andamos desenredando la plantita se nos bulto mi gente la vamos a desenredar ahora para ver que hay pares que si ya la van a seguir mandando ellos van a seguir mandando chichigua ellos van a seguir mandando ellos van a seguir mandando no bulto bueno mi gente ya la desenredamos la chichigua se miren como que la tenemos manda abuela la planta de una vez estamos volando la plantica esa fue una de las que nos llevamos ahorita ya se fue ya ya se tuya ya hace rato que tuya vuela la tuya vuela la tuya y una vez coge hilo y vuelenla el único que te chupo ahora es la ley busquen hilo loco que lo que la plantica hace los menores no bulto con la planta así que lo que y la otra la sobreviviente miren la y donde más la tiene la sobreviviente rey fue uno bulto ojo de lo que así enredada candado no ya tiene payola ya tiene su payola ya ya es la derecha después que el se llevó para de chichigua ya tu sabes me volvió una ya tu sabes es una polea que tiene un niño dame busque el hilo aloque mi socio ¿cómo te voy a volar ahí? yo lo de ese ¿quién es más? ¿quién es más? dile tú candado que quién es ese mira ahora tú mira como decía me la casita de ahí la chichigua vamos a ver qué tú haces ahora yo no ando en barucha mi loco yo no ando en barucha mi loco no está claro no está claro que dice el numerito con hilo nuevo y de todo que la manden si tienen valor para que yo vean que le vamos a hacer y ese hilo oh y ese hilo oh por eso estamos lajeando candado mi gente ustedes ven esa que está allá esa fue la que nos mandaron él no estaba aquí y era casi no nos dimos cuenta aquella que está allá viene la de candado aquí el hilo ahí mismo y no nos dimos cuenta mi gente loco yo tampoco la vi yo no hay un hilo por aquí dame hacer una onda con onda y de todo eso es trampa están peleando por la cola mi gente no hay cola mi gente la chichigua que no llevamos ustedes saben como que lo hacemos la vamos empatando poco a poco para tener las reales cola déjame ver a David volando su planta mi gente allá abajo bueno mi gente lajeando miren aquella roja miren aquella roja se la están mandando ya ustedes saben de a dónde con aquella que está allá que está lajeando el rifle loco pero enganchársela en el hilo a una miren el hilo ahí mismo donde se ve arriba de nosotros lo que pasa que es negro el hilo loco el hilo es negro no se va a ver no no se va a ver negro loco déjame ir para David que va a ver la de él no dos pilas de hilo vamos a volar esta mi gente una de las que nos llevamos ven echátela a David los frenillos acuérdate no bulto va quedándole los frenillos mi gente esta es una pamparita de la que nos llevamos la vamos a dar para arriba también a ver si el duño la ve y no quiere mandar otra si tiene ya está candado allá arriba volándola a él se fue de una vez fue la planta de una vez mi gente no bulto suscríbanse denle me gusta a los videos compartanlo en sus redes sociales apoyen la página activa mi gente no bulto las dos pamparitas de nosotros ah pues están mandando otra una negra nos la están mandando ahí mi gente estamos lajeando ella nos tenemos dos ahí nos están mandando una negra se va a enganchar rifón se va a enganchar rifón ahí el rifón ahí no no se pudo enredar rifón vamos a ver qué es lo que yo voy a rifón rifón le empaque estoy una vez la negra déjame buscarle irlo a rifón que parece que no tiene ahí hay un cono de mamá raza lajeando lajeando ahí se enredó mi gente de la blanca están enredados ahora hay pilas de chichigua ahí lajeando mi gente hay una roja y de todo todo bulto mírenla allá hay como cinco ahí te dije que de que subimos una de las que ellos tienen ahí que de que no le llevamos para el chichigua esa gente mandan pilas de chichigua de una vez para atrás no se le pueden llevar una chichigua que de una bellina en el cielo mira la negra bueno mi gente ahí están mandando la negra de nuevo esa gente están en lajeo de lajea que quieren no en bulto tenemos dos ahí ahí pare los que quieren quedan los problemas estamos esperando a ver que lo que la negra viene de muy lejos loco viene de pie atrás por eso que sube tan alto cuando la mandan ahí viene ahí viene de nuevo ahí te la mandaron ahí candado ahora sí ahora sí vamos a ver ay se zafaron oh se soltaron ay se agarró con la de David se agarró con otro se agarró con la otra de nosotros mi gente se agarró con la otra de nosotros miren la ya la negra que zafó también loco ese sabe la jía de la dos se zafó loco de la dos se soltó ese sabe la jía mi gente es un gantel la negra miren la llave que viene de lejos miren lo alto que sube miren ya se fue ya ya la yo la voy a seguir mandando porque a ellos les gustan estas dos cuando viene a ver estas dos eran de ellos cuando viene esas dos eran de pie atrás de esa gente que se la quieren llevar están en la calle bueno mi gente tenemos un lajeo bien picante loco suscríbanse activan la campana de notificaciones en su like comenten los videos ahí viene otra más ahora mi gente vamos a ver que es lo que ah pero le pusieron gilet esa no tenía gilet ahora tiene tenía era que no se veía porque estaba muy alta estaba muy alta era la blanca la blanca candado mira se la están mandando a David ahora se la están mandando a David la blanca se la mandan a David la blanca está trabajando con la negra nosotros miren la ya lo lejos que están mi gente la ven se le están arreglando se le está solo se le está solo pero cabrón anda y para que tú me tienes que agarrar el co bueno tenredado uno ahí yo voy a ver que él va a hacer yo voy a ver que tú vas a hacer salajeando feo en los bultos para allá hay tenido bueno mi gente ya no quemaron una loco ya no tomaron una de las que no llevamos miren la ya como va de lo alto que también como que va en la ya bajando se verá como el matrote es una de nosotros que no la quemó fue a la negra del ajeo por todos los lados esa negra yo sabía que estaba en problemas hace rato la negra te digo que esa negra lo que está en problemas se mete para todos lados viene de lejos y se enredó feo en esta vuelta ahí tú tenis tú está molestando mucho viene de lejos te enredaste feo en esta vuelta yo a ver que tú vas a hacer ahora están jalando durísimo mal la negra de la que está abajo esa era la que no está mandando nosotros está lajeando feo como otra yo no sé dónde vienen allí igual mira ahí se enredaron se enredaron feo van duros bajó durísimo allí chicos para abajo se lajearon mi gente están estericando están estericando se la llevaron lo vieron no bulto se la llevaron y la azul de nosotros aquí a cuartilla no bulto loco pero nada nos quemaron una persona no llevamos pares hoy perdimos una de las que no llevamos para una nada no bulto mi gente suscríbanse activa la campanita notificaciones de su like comenten los vídeos siempre activo con el canal apoyen se la agradece mucho mariguaño